¿Qué tal? Buenos días amigos. Nos encontramos el día de hoy acá en Avenida Pablo Olivas con Israel Cabazos. El día de hoy vamos a hacer un reportaje acerca de lo que es el trasmetro de aquí del servicio que nos da el municipio de Guadalupe. Aquí vamos a ver de la manera en que pues ustedes podrán ver cómo puedan obtener pues su pase ¿verdad? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos obtener nuestro pase? Aquí tenemos lo que es la primera estación que se llama México que va de Guadalupe a la primera estación del metro. Que al parecer tengo entendido que solamente pagando aquí en lo que viene siendo en esta estación de trasmetro, servicio de metro rey. Entonces podemos llegar hasta Exposición y de ahí con ese mismo pase podemos transbordar ahí en el metro de Exposición y bajarnos en cualquiera de las estaciones. Ahí ya llegó. Ya se me fue Bueno ya se me fue Ya se me fue El primer trasmose Vamos a ver por aquí Ahí hay de otros Está bien aquí estamos viendo una máquina que nos da cambio en el dado caso de que no tengamos este cambio, bueno, ahora por aquí tenemos lo que es lo que viene siendo en este caso lo que es, este, pues para poder pasar aquí en el metro, se depositan 6 pesos nada más, ahí van 3, 4, 6 pesos, muy bien, y aquí ya me está diciendo que ya puedo pasar muy bien amigos, entonces pues vamos a esperar aquí, está haciendo un poquito de frío, ya me, ya me dolió la espalda, entonces hay que abrigarse bien hay que abrigarnos muy bien porque si está pues sabroso aquí lo que es el frío, bueno, en un momento más pues vamos a hacer otra, vamos a hacer otra toma del video este, para cuando llegue ya nuestro, nuestro bus, podemos desplazarnos ya en el bus, seguiremos transmitiendo amigos estamos aquí a 2 grados, 2 grados de temperatura bueno, ya vamos a abordar lo que, lo que es el metro bueno, este es el, el transmetro este, está, como ustedes pueden ver ahí está el transmetro llega aquí a esta estación y luego pues hace conexión con lo que tiene que ver con el, con el metro está, estamos a menos un grado ya me dolió, ya me dolió la espalda ya me dolió la espalda bueno, ya tenemos el, el transmetro vamos a ver un poco, cuidado cerro ya, ya la puerta y ya, entramos a, lo que viene siendo el transmetro mira que tal amigos ya hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos transbordado para lo que es el metro hace mucho frío y el frío que tenemos, pues, pega hasta en la espalda entonces, pues abríguense muy bien esto ya en un momento más vamos a hacer aquí lo que es, eh la transbordación para lo que es el metro como les mencionaba este, este servicio de, este servicio este, cubre como les mencionaba para, este trasbordar el metro con un solo pasaje bueno entonces vamos a seguir transmitiendo la próxima cápsula muy bien amigos bueno aquí estamos haciendo ya el, el transborde para irnos en el metro y pues vamos a ponernos el, el cubrebocas amigos porque aquí sí, sí lo exigen bueno ya vamos de ya, ya nos vamos a ir de regreso amigos estamos aquí en la estación del metro de Aztlán bueno eh esta es 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 esta this es esta 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 es esta